Hola Pumas, ¿cómo están? Hola Pumafiteros, ¿qué tal les va? ¿Qué tal han seguido las transmisiones aquí con nosotros? ¿Ya están activándose todos? Ella es Daniela, yo soy Angélica, les damos la bienvenida a una actividad más del Día del Desafío, la Jornada Mundial del Día del Desafío. Acuérdense, pues a lo largo del día vamos a tener actividades, ahora nos toca Pumafit empezar con ustedes una clase de acondicionamiento físico funcional y acuérdense de tomar fotos y subirlas a la página con el hashtag Desafío Universitario UNAM20. Ya están listos, ya nada más esperamos 30 segunditos para que se vayan conectando, mientras les decimos, solamente van a necesitar un par de jergas o unos trapos viejos, una playera que ya no usen, una playera del equipo al que no le vayan, no sé, lo que puedan ahí ocupar en el piso. Si quieren echar pinol y una vez díganle a su mamá que ahí le van a trapear ustedes para que ella no se esfuerce en ese cacho. Y su tapete y su bello cuerpo, a sus ganas. ¿Estás? Aquí tenemos a Goyo ya también con su tapete listo para la activación física. ¿Estás? Entonces ya estamos viendo ahí que están ustedes conectándose. Inviten a toda la gente, a sus amigos, compártanos, tómense fotos, acuérdense, tómense muchas fotos, todas las fotos que quieran ahora, sí, sobre todo después de hacer el ejercicio, así suban sus poses más sexys y fuertes a Instagram, Deporte Unam, a Facebook, a todos lados. ¿Estás? ¿Ya están listos? ¿Cómo vamos? No sé. ¿Sí nos vemos? ¿Sí nos oímos? ¿Sí nos vemos? ¿Nos oímos bien? Bueno. Ahora sí vino la cortina. Ahora sí vino la cortina, como ven. Entonces vamos a empezar el calentamiento. ¿Sabes? Bueno, pues empecemos. Vamos a empezar a lubricar nuestras articulaciones un poquito. Va a ser una clase intensa, diferente a la que hemos estado trabajando tanto en los en vivos de Deporte Unam como en PumaFit. Entonces vamos a calentar un poquito solo para lubricar, pero no para cansarnos tanto y que estemos listos y no nos quememos para el resto de la clase. ¿Sabes? Entonces vamos a empezar diciendo que sí. Aquí, suavecito, hasta donde te dé tu cuello, con cuidado. Un seis, nueve, ocho, nueve. Ahora vamos a decir que no. Estira, siente cómo se estira tu cuello. Respira. No intentes hacerlo rápido. Intenta hacerlo consciente. Ahora hacemos oreja al hombro. ¿No vas a poner música a mí, o qué? Así. Bueno, cántale. Me encanta. El que cante más. Vamos a hacer circulitos hacia la derecha primero, suavecito. Hacia el otro lado. Relaja los hombros. No los tengas hacia arriba y relájalo. Hacia el culitos. Chiquitos con los hombros. Hacia el frente. Derechito. Apriétala con abdomen. Muy corriente. Desde ahorita mantenemos el abdomen apretado. Contraído. Vamos hasta Ahora subo y bajo, ahora sí, contrae, intento llevar los hombros hasta las orejas. Círculos grandes por tu brazo, abre, aprieta el abdomen, ya todo el tiempo activado el abdomen. Hacia atrás, dale. Por si han estado siguiendo las transmisiones desde las 8 de la mañana, que han estado siguiendo, ya ahorita jaló aquí y abro en diagonal. Dos aquí y abro en diagonal. Ya ahorita han estado calientitos después de Tai Chi Kung, después de la yoga, con bonita. Ahorita ya esto va a ser pan comido para ustedes. Vamos a poner las manos en la cadera, abrir nuestros pies un poco más allá del ancho de los hombros y girar hacia la derecha. Ya no se cuenta, derecha, no. Es que lo estamos haciendo en espejos. Ustedes ven que es al otro lado. Bueno, a la derecha que quieran y luego al otro lado. Dale, ya al otro lado. Estira bien. Contra el abdomen. Este es exilio. Hacia adelante y hacia atrás. Ahora sí, echo las peles hacia adelante y hago como una colita de paz. Los dos ven bien apretados para no lastimar las lumbares. Vamos a cruzar, llevar la rodilla y la mano contraria. Súperla bien. No te acordes, no llevo el pecho a la rodilla. Llevo la rodilla al pecho. Ahora mira, tu tobillo. Vamos a hacer círculos hacia adentro. No tienes tanto equilibrio, te agarras. De tu amiguito de cuarentena o de con quien estés pasando la cuarentena, hacia el otro lado, con tu familia, con tu novio, no viajes. Siete, ocho, nueve. Cambio de patita. De pie. Ocho, nueve. Hacia adentro. Vamos a hacer puntitas y talones. ¿Ok? Primero solo puntitas. ¿Listos? Jalo. Uno, dos, tres. Ahora sube bien, no es hombro, no es aquí. Es elevar los talones del piso. Hacer que tus gemelos, usar tus amoros y contraigan. Ahora vamos a hacer talones. Elevamos las puntitas. Echa la cadera hacia atrás y eleva las puntitas. Hola, Claudia, hola, Juliet. También te extrañamos, Lesslie. Ahora combinamos punta y talón. Hola, ¿ves? Cuatro. Un descanso. ¿Cómo van? Hay que acercar a los guajos. También es importante que tengan ahí en la mano el agua. ¿Esa? Ahora les me gusta lo que podemos tomar. Vamos a empezar. Vamos a seguir con el calentamiento. Unos ejercicios más de calentamiento y empezamos. Tentavíos chiquitas, publicamos rodillas. No vamos tan profundo. Solo aquí, chiquito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Acuérdate, la cadera hacia atrás, el pecho afuera, tu espalda derecha. Mente la pelvis. Quince. Cambio. Estamos aquí. Acerco los pies a las manos. Estoy aquí en la araña. Aquí en dos. Con rodillas de pie. Dos. Tres. Cuatro. Sí. Acuérdate, hasta donde puedas. Sí. Hasta donde no tengas dolor. Sí. No puedes bajar tanto. Hasta donde tu cuerpo te lo permita. Dos. Tres. Un, dos, seis. Quince. Descanso. Cambio. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Descanso. ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Ya están? ¿Todo bien? Hola, Toño. Vamos a empezar. Les vamos a dar cuenta. Ahora es cuando puedan dar un trago a su agua. Le bajamos tantito la música. Les vamos a explicar cómo va a ser la rutina. ¿Sabes? Acuérdense que para quienes se van conectando apenas o no llegaron al inicio de la transmisión, necesitan solo su tapete, un par de jergas o una playera vieja, un troco viejo. Y ya, su hermoso y la escultura del cuerpo. ¿Sabes? Entonces, vamos a trabajar 40 segundos un ejercicio aeróbico, 40 segundos un ejercicio de piso para trabajar abdomen. Que no quiere decir que trabajemos solamente el abdomen, pero el esfuerzo va a estar enfocado en el abdomen. Y al final, 25 segundos de una plancha. ¿Sale? En la plancha es un ejercicio que se utiliza mucho en el entrenamiento funcional porque trabajamos todo el cuerpo. Hombros, abdomen, pecho, piernas, glúteos, cuádriceps, todo. ¿Sale? Así vamos a estar trabajando todo el tiempo. Hasta que terminemos el bloque de tres, descansamos 10 segundos y volvemos al bloque de tres. 10 segundos, bloque de tres. Así vamos a estar trabajando todo el tiempo durante 10 bloques y ahí vamos a descansar. ¿Están listos? ¿Dudas hasta aquí? ¿Angustias? ¿Listas, angustias? ¿Nada? ¡Sas! Bueno, dicho esto, vamos a empezar. Empezamos. Primer ejercicio aeróbico. Jumping clap. Abro, aplaudo aquí. ¿Está listo? ¡Baila! ¡Sale! No puedes saltar. Hazlo por pasos. Acuérdate que Angélica va a hacer los ejemplos y los movimientos para las personas que tenemos problemas en rodillas o que en tobillos o que no podemos hacer por problemas en la espalda. Impacto, ¿sale? ¡Venga, dale! ¡Venga, dale! ¡Sigue! ¡Auntenido! ¡Auntenido! Vamos a abdomen. Abdomen. Abajo. Crochito, pieza en el piso. Manos en flecha. Y sube tus manos en medio de tus piernas. Dale No chumes con tu cuello Intenta subir el pecho al pecho Descubra los hombros Hasta el tapete Respira Trae los cuadros Dale 10 segundos Cielo Plancha Alta Pampa derecha Si no puedo estar así Bajo rodillas al quiso Como el Sanji Y ahí sostengo Que no se te suba la cadera Que no se te caiga Derechito 5 segundos Dale Cambio Descansamos 10 en 10 segundos Como va Siguiente Rádico Volpea Cambia El pie que está en el centro Del lado ¿Listos? Ya bien tus hombros Sale Dale Fuerte Fuerte 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 de todos, 5 segundos, y seguimos, tiempo, abajo, derrucho al modo negociador, subo un golpeo, giro, fuerte, que no se despeguen los calones del piso, dale, 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 mira bien tus hombros, trabajamos recto abdominal y oblicuos, o sea la loncha, dale, 5 segundos, dale, tu puedes, cambio, plancha, plancha baja, ahora estoy sobre mis antebrazos, sale, lo mismo, si no puedo mantener ahí, bajo rodillas, espalda derecha, no estoy aquí, no estoy aquí, derechitos, 5 segundos, cambio, descansamos, siguiente, metralleta, medio burpee, listos, salen, 1, 2, 3, abajo, si no puedo saltarlo, 1, como Angélica, por pasos y regreso, dale, dale, 1, 2, 3, abajo, 1, 2, 3, abajo, dale, toma tu ritmo, y ese ritmo manténlo, dale, dale, 5 segundos más, tiempo, abdome, mi mano, pues ahora voy a la fila contraria, aquí, subo, subo, vale, no voy a subir tanto, solo me giro, mi rodilla está quemada hacia el foro, ¡Gracias! plancha tus botales si no puedo sostener igual bajo mis rodillas y ahí me quedo dale dale muy limpio 3 2 1 cambio suban, suban suban, suban sentadillas con tijeras 1,2,3 sentadillas sentadillas no las puedo saltar dale sal 1,2,3 abajo 1,2,3 abajo – meten la patente dale dale 10 5 segundos, perdón, 4, tiempo, abajo, aquí, manos debajo de las pompas, bajo, arriba, bajo, arriba, dale, subo bien, hacia el techo, no hacia atrás, hacia arriba, dale, dale, venga, por más, 5 segundos, 2, 2, 2, plancha, baja, gira la cadera, a un lado, al otro, sal, igual, si no puedo, pongo mis rodillas y tiros, 3, 2, 1, tiempo, 3, 2, 3, 2, si quiero que no, si quiero, tijeras con brazos, cruzados, vale, igual, si no puedo saltar, si no puedo saltar, aquí, venga, siguiente, cachetada la maestra, dale, dale, trabajo de coordinación también, 3, 2, 1, trabajo, aquí, toco, casi voy atrás, toco aquí, dale, si no me sostengo, puedo poner mis manos, y aquí lo hago, dale, 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 puma, dale, tira bien tus pibes, y lleva las pibes al pecho, 10 segundos, 5 ahora, venga, dale, tu puedes, tiempo, plancha, toco hombros, aquí, toco, no estoy girando, derechito, si no puedo, ahí bajo las rodillas, 3, 2, 1, descanso, como van, dale, siguiente, pollito, un lado, otro, un lado al otro, viste, un lado a pie, que no puedes, poquito, salen, entonces, al punda, una pierna, y un lado a la otra, y no siente vuelta, las pibes, las pibes, por cero, que siguen escribiendo, No, 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 no. Aquí, bien, más aquí. Subo. No estoy aquí, bien, 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 bien. Dale. Como lo viste. Dale. Abre tus brazos hacia un lado, hacia acá, al lado. Y ahí sube a tocar las puntas de tus pies. Dale. Intenta extender bien tus piernas. La punta de tus pies hacia tu cara. Y sube. Contraer los cuadros. Dale. 10 segundos. Hoy terminamos con fuego. Puma. Tiempo. Arriba. Placha baja. Junto, mis arritas. Junto. Voy arriba. Junto. Arriba. Con tus rodillas en el pico igual. Y engancha baja. Y engancha ahí. Junto. Y engancha. 3, 2, 1. Descanso. ¿Cómo van? Bien. Bien. Muy bien. Siguiente. Matinador. Ponca peluza. Salto. Arriba. Con otro lado. Arriba. Arriba. ¿Listos? Sí. No puedo saltar. El paso. Todo lo harán series. ¿Ya listos? A la derecha. A ver. Muy bien. Corríguense con su familia o con la persona que están haciendo los ejercicios para no chocar. Ahora, no están bailando caballo dorado también, ¿eh? ¿Mano bien? No. ¿Eso que sí? Abre. Y eleva rodillas. Abre. Eleva rodillas y vamos a hacer punta con la pierna que se carga. Baja la nalga con los tres. Deslizando tus pies hacia un lado. Tres. Dos. Uno. Descanso. Destino pierna. Manos. Con la altura de las rodillas. Y subo. Y ahí sostengo. Tres. Atreno. Tres. Tres. Entras más cerca. Tres. Talones más difíciles. Aprende el abdomen. Prenda la pierna. Sube. Diez segundos. Dale. Arriba, arriba. Cuántas? Diez segunditos. Ya nomás. Cinco. Dale. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Descanso. Bien. Plancha. Plancha. Manos. Tocos pies. Regreso. Dos. Regreso. Dale. Tocos. 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 Cómo van? Bien. Bien. Eso es como las pistas de Goyo. Imaginamos que nos responden cada que les preguntamos algo. Vamos muy rápido. Esta retina es un poquito más rápida, pero cada quien vamos a nuestro ritmo. No necesitan ir tan rápido como nosotros. Cada quien lleva a nuestro ritmo. Si va más rápido que nosotros, excelente. También va muy bien. Siguiente. Con nuestras piernas. Carreras o escaladores. ¿Listos? ¡Sale! Aquí es donde ayudamos a trapear a la mamá. A la esposa. A la novia, a la hermana. ¡Dale, dale! ¡Venga! Que te cuesta mucho trabajo. Estaba a comer. Se va. Se va a necesitar la cadera. Quiero hacerlo de ahí. ¡Dios segundos! ¡Tiempo! ¡Aquí! 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 ¡Llevamos piernas! ¡Mónicas! ¡Con las palmas hacia arriba! ¡Molpitos chiquitos! ¡Sale! ¡Aquí! ¡Derechito! ¡Derechito! ¡Molpitos chiquitos! 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 Descanso. Vamos a la plancha. Calón toca mi pompa. Aquí. Dale, igual. Me pese a trabajo. Pongo las rodillas en el piso. Ahí. El talón. Como es, ahí no, no. Diez segundos, dale. Descanso. Dale. ¿Todo más? Bien. Dale. Dale. Pelónico. Hecho cadera y pies hacia un lado. Y las manos están en el otro contrario. ¿Vas? Dale. Igual. No los puedo saltar. Aquí. Dale. Dale. Vamos a mover con círculo. Tres, tres. Uh. Un cuadricano, otra. Otra, otra, otra. Diez. Tiempo. Tiempo. Otra o menos. Con la quelda. Sola la cadera. Y regreso. Y regreso. Sola. Hasta donde puedas. Sola fuerte. Ahora mantén las piernas extendidas cuando janes. Dale, dale. Se deben de quemar los otros del abdomen. Dale. Cinco. Siento. Placha baja. Cobran los brazos. Con las puntas de los pies. Voy adelante y atrás. Dale. Un�as. 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 Pasa. Unpasa. Pasa. 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 10 7 ¿Cómo van? El último bloque ¿Listos? Rodillas al pecho Aquí ¿Listos? ¡Sorre! Dale, dale Apreta la palma, no te encuerdes Vamos por aquí Subo Está fuerte la rodilla al pecho, dale Saludos, Luguitos Jorge Todos los besos 5 Tiempo Aquí acostados Pierna arriba Bajo Bajo Y aquí A 45 grados La acción Y regresa Mi espalda No se levanta Tiene que ser siempre pegada Mis hombros están arriba Dale, ya acabaste No te rindas Dale, ponga fuerte Aguanta, tú puedes Dale, todo es fuerte Tú puedes Concéntrate 10 segundos Exígete Tiempo Último, plancha Dale ¿Listos? Plancha Superman Plancha Superman Un brazo al frente Y luego el otro ¿Sabes? Aquí No giro Vamos aquí Derechito Si no puedo Rodillas Aquí Dale, dale Ya acabaste Todo Puma Ya acabaste La primera vuelta Dale No te rindas 5 4 3 2 1 Tiempo Descanta Eso es ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Todo bien? Ahora tomamos agua Es cuando toman agua Los tapetes Están bien padres O no Son especiales Para adulto profesional Ejercitador Hay de varios modelos De animalitos De transporte De letras De letras La habilidad Que quieran Practicar Un minuto Más de recuperación Tomen agua Séquense el sudor ¿Cómo les va? ¿Cómo se sienten? Saludos Felipe Si está cansado Chío Pero está buena ¿No? Bien Yessi Oscar Yami En plancha Deben ir Los codos Alineados Con los hombros De preferencia De preferencia así Que pongas así Tus brazos Pero si esto te cuesta mucho trabajo Puedes Abrir Un poquito Cerrar tus muñecas Y juntarlas Tus codos siguen alineados Y lo único que haces Es cerrar ¿Sabes? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya Clarísimo Todo Ya vieron Como Dejen Voy por el teleprompter Así Espero que no se mueva Esto horrible No voy a tirar La cámara Y todo Pero ¿Qué tenemos aquí? Tenemos nuestro teleprompter La producción Lo puso muy lejos La producción Nos lo puso muy lejos Y la maestra Ya está grande Ya no alcanzo a ver Uno joven sí Pero ya la maestra Como en las clases ¿Cuál era la 2? Me está preguntando Acá al rato ¿Cuál es? ¿Qué pusiste en la 2? Oh, bueno ¿Qué pasa? Pásame la 5 Ahí está Así no se puede Si vuelve Yo lo veo Pero Pero ya está más cerca Me imagino que sí ¿Sabes? También lo mismo Es una letrita chiquitita Luto, fea Pues uno ¿Cómo va a entender? Va Nos vamos a echar Otro bloque ¿Cuál es? ¿Cómo es? Tengo letra de universitario Un poquito más Lo que le dan En las clases Ah, pues pasó Vale Va Entonces vamos por el siguiente bloque Les vamos a ir diciendo Pero ya un poquito más rápido ¿A poco no están bien bonitos Los abdómenes de hoy? Sí Gracias El primero Jumping clap Acuérdense Este es el primero De aeróbico El abdomen es en cronchito Manos en flecha Y el tercero Plancho alto ¿Ok? Baja ¿Están listos? ¿Están listas? Sí Algo más Segundo Segundo Creo que Seis Bueno Ya está muy fácil Listo Un poquito Y no más De frecuencia Mayor velocidad Producción Acuérdate Todo el tiempo Tus cuadros Bien contraídos Dale Dale 10 segundos Tiempo Paso Con su flechita Dale Llega Sabemos Pasamos Tengo Cuentos Más rápido Espera A nosotros Una cadena De piso Intenta Que tus manos Sobrepasen Y el dedo De tus piernas Contrae el abdomen Lleva el peso Al pecho No la varilla Al pecho No son poloniales Recuerden De trabajar Su abdomen No copada 5 Nos toca La plancha alta ¿Listos? Sí Salen Tres Dale 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 Pumas Tiempo Cambio Siguiente Torpeo de lado Salen Ay Damien Estás haciendo Tres ¿Cómo se llama? Se me fue la palabra El vehículo Automotor De sacar Ese No Tres Yo sí estaba Practicando Con mi Capete A mí Dale Dale Fuerte Rápido Tú puedes Tres Dos Uno Tiempo Abajo Tiempo Abajo Tiempo 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 Nos toca La plancha baja Después Sube Derechito Gira Pulsa Pulsa Tiempo Tiempo Cambio Tiempo Tiempo Baja Dale 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 Piensa en cosas bonitas Pasteles Chocos de chocolate Pizzas Chocos de pastor Hamborguesa Tiempo No llegamos A las copas Fridas Ya se va Metralleta y vulpi Uno Dos Tres Medio vulpi Dale Uno Dos Tres Uno Dos Tres Es que ya la andaba Perdón Agoyo Dale 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 Dos Tres Dale Ciclo Cuatro Mána contraria a la otra Cáceras Plasta ¡Pulliste! 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 Talia ¿Qué? Lo ¿Qué? ¡Pulliste bien! Que tu espalda no se espere ¡Du espalda baja! No se espera el piso apriete la pulmón bajo aprieta oblicuos dale soporte a su cabeza protege sus cervicales su cuello estiración plancha, levanta toco talones sol dale, dale, cinco izquierdo, arriba sentadillas con chiqueras un, dos, tres esto está bien, no es short disculpen ustedes dale, dale cinco tiempo aquí bajo sobre arriba dale aprieta la pulmón sube fuerte hacia arriba acuérdate hacia arriba si toco un fuerte como barrilito y todavía te cuesta trabajo con la pierna con la pierna con la pierna tres dos aquí, chiquito uno cambio plancha aquí en cadera dale cinco tiempo tiempo ligeras cruzados ligeras cruzados dale diez diez segundos ¡Cierro! 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 Recuerda que lo puedes mantener, entonces apoya tus manos en el piso, que ahí estén y gestionas. ¡Ciancha! ¡Ciancha, toco, obros! ¡Listo! ¡Ciancha! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cambio! ¡Sale! ¡No, ya, perdón! ¡Cierro! ¡Ciancha! ¡Ciancha! ¡Cinco! ¡Fuerte, prendas! ¡Ciancha! un ojito dale dale, los dos pies corriente si no, subo y a los puntas dale dale, dale tres, dos, uno dale otro, dos piernas bien extendidas puntas hacia tu cara apertura de piernas abro brazos a los lados y subo a tocar las puntas dale, con más suerte de acá se aguanta diez diez segunditos dale bien plancha baja intenta tocar tus alitas por detrás de tu espalda tienes que abrir un poco más tu brazo para que tengas chance de bajar tu cuerpo ahí cinco segundos dale cámbio arriba patinador salto salen 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 del piso bajo la napa lleva un pujito del otro lado si no puedo saltar dale amplitudes apertura de piernas tres dos uno cambio manos piernas subidas subo vale mínimo a la oscura de las rodillas las manos dale fuerte aprieta tú puedes aguanta diez segundos arriba dale descanso toco pies listos plancha sale todo regreso tiempo con nuestras cargas carrera ya casi acabamos puma dale si vamos más rápido si pero ustedes pueden listos si si podemos dale ahí ahí pónganse una mancha y cállense fuerte diez vamos vamos dale cambio palmas arriba espalda derecha diez tres tiempo plancha toco pompa con el talón tres cinco siete cambio hasta el concierto hasta el concierto hasta el concierto hasta el concierto ¿verdad? sí claro dale ya casi acabas dale pumas sube cadera sube cadera sube cadera sube cadera con tus patitas en las piernas con plancha acercas tus pies subes cadera y regresas a plancha sale dale 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 puma dale ya casi cinco cambio cambio último bloque es el último es el último movida para el pecho con las manos listos sí sí sube dale dale tú puedes es el último bloque dale prende el abdomen fuerte fuerte derechito no te pones puma dale con fuerza cinco cinco cuatro tres dos uno apómen es el último apómen puma aquí cabeza y hombros arriba paso presiono baja 45 nada más ahí presiones si vuelves a subir aprienta para que la espalda no se despegue no estoy así levantando la panza estoy apretando bien fuerte mi cuerpo con tres pisos diez segundos cinco dale puma dale ya casi tiempo último ejercicio última plancha superman listos quince últimos segundos no dicen para puma venga dale dale que no se gire la cadera fuerte dale aguanta no pares ya casi es el último tú puedes aprieta vamos recida cuatro tres dos uno descanso eso eso es puma trabajo puma muy bien ¿cómo estás? ¿cómo estás? bien bien exacto siempre han podido puma y ahora más saludos a todos ¿cómo están? ya vamos a estirar vamos a estirar a relajar ya ahí arriba ya tomar un agua ya se secaron el sudor vamos a hacer un estiramiento volver a la calma el cuerpo y ahí bajar con música volver a la calma ahí en su lugar para tu cabeza hacia un lado respira ya acabaste relaja en un ratito les vamos a contestar todos sus comentarios gracias por vernos por seguir la página de Puerto Nava al otro lado acuérdense todo el día va a haber transmisión especial por la jornada mundial del día del desafío túnelse a la actividad que ustedes quieran si pueden a todas mejor llevan la manilla al pecho con cuidado y no olvides tomar fotos y subirlas a la página con el hashtag desafío universitario un ambiente brazo aquí respira ya acabaste terminaste buen trabajo la montaste a ver si pudiste no se hayan quemado los frijoles ahí no cambio de brazo los frijoles como quiera pero este cuerpazo solo el deporte una y con Pumafit y con todos los profesores que estamos aquí a lo largo del día por atrás de la cabeza ahora aquí se ve atrás de la cabeza ¿cómo se centra el papel? sí acuérdense que el diario a las 12 del día hay transmisiones por la página de Puerto Nava con diferentes actividades aeróbics propriocepción cardio con Pumafit jueves yoga baile deportes se agarran de un amiguito deportes para niños y no tan niños en las tardes a las 5 de la tarde y los sábados también tenemos tradición de un deporte representativo siempre sorpresa ese cambio tomen agua no se les olvide se está haciendo mucho calor 28 grados hoy creo y después de hacer un esfuerzo importante donde estamos sudando o aunque no sudemos así como yo que me deshago pero es importante rehidratarnos preparar piernas más allá del ancho de los hombros hasta dos manos al pie derecho cambio de pie toma tobillos por dentro y al más profundo el estiramiento mete la cabeza entre las piernas y al más profundo por acá en el mismo lado mira oye también estira lo que hace uno por no es cierto ahí junta con cuidado tus piernas ajá estira en el as y pon tus palmas en el piso si puedes si no hasta donde puedas pero que tus piernas sigan extendidas si puedes llegar hasta el piso excelente si puedes llegar hasta china excelente inhala exhala y baja un poquito más en esa posición abraza piernas por detrás flexiona tus rodillas y pon tu frente en las rodillas lento espalda en curva al final tu cabeza pausa arriba muy bien inhala tres veces empezamos primera inhala 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 exhala otra vez segunda vez inhala exhala última llénate del aire inhala inhala más más inhala ahí mantenemos tantito y lento y lento lento exhala bueno rápido bueno hagan lo que quieran bien gracias gracias buen trabajo bien como afineros Pumas comunidad universitaria muchas gracias síganse conectando a las diferentes actividades que vas a tener suban sus puntos pues pórtense bien lávense las manos sean buenas personas nos vemos pros Gracias.